Muy buenas Nakamas, que tal estáis, espero que muy bien. Bueno, les traigo un nuevo vídeo de la sección, ¿Quién prefieres que muera? Porque la verdad es que no habéis parado de pedir nuevos vídeos sobre este juego. Hoy lo traemos mi hermano y yo a algo cambiado, ya que incluye personajes de Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto y One Piece como me pedisteis. Así que nada, recordad dejar en los comentarios cómo queréis que juguemos y con qué series, además de dejar un buen like y suscribiros al canal. Muchas gracias Nakamas. Bueno, pues nada Nakamas, vamos a comenzar con la ruleta. El primero que ha salido aquí de prueba ha sido Hashirama contra otro personaje que no recuerdo. Así que bueno, que empiece esto de quién prefieres que muera, pero en modo aleatorio, con ruleta. Vamos a ver, el primer personaje es... Jiraiya, que no es de One Piece, que es lo que me estáis pidiendo en los comentarios. Contra... Monkey D. Garb. O sea, estáis viendo que es totalmente aleatorio, y aún así el destino ha creído que sean dos personajes super queridos de cada serie, incluso parecidos. Es que bueno, empieza tú. ¿Quién prefieres que muera, Jiraiya o Monkey D. Garb? Es difícil, en verdad. Es dificilísimo. Según qué serie. Ya. Porque yo me voy a salvar, voy a decir Garb y voy a quedar bien y ya está. ¿Por qué? Porque los fans son de One Piece, ¿no? Y Jiraiya está muerto, así que... A ver, Jiraiya... Spoiler. A ver, spoiler alert, Jiraiya ya murió y Monkey D. Garb no. Ha muerto, de momento. Aunque en el 11. A ver, yo también, si lo pienso, aunque mi terreno sea One Piece, es verdad que creo que a Jiraiya se le coge más cariño y Garb, aun siendo el abuelo de Luffy, aparece de vez en cuando y ya está. Sí, eso sí. ¿Verdad? Jiraiya se le coge más cariño y su muerte fue mucho más sentida, yo creo. Y si muere ese Garb, de repente, pues sería un mazazo, pero uff. Pero no le quieres tanto, no aparece tanto en One Piece. Es solo por quienes, realmente. Claro, aunque también hay que recordar que Ys no salía mucho en One Piece, se murió y todo el mundo a llorar. Y salió dos veces. Sí, es distinto. Distinto porque mola mucho a Ys. Si sale a Ys, le va a joder más a Ork que... Eso es verdad. Nakamas, no olvides poner en los comentarios qué pensáis vosotros, así que sobre quién prefieres que muera en todas las opciones. Yo, sinceramente, prefiero que se muera Jiraiya, porque en total ya he visto su muerte y ya la tengo en el corazón. Me molaría ver cómo muere tanto. También, y que sea épico ayudando a Luffy, pero yo prefiero que Garb se quede vivo y aun siendo héroe de la marina, ayuda a Luffy a cambiar el mundo, de alguna forma. ¿Tú qué prefieres? Ya, ya lo he dicho. Que muera Jiraiya que ya ha muerto. Vale, estamos de acuerdo en que preferimos los dos que muera Jiraiya. Vamos con los otros dos personajes. La primera va a quedar bien y ya está. Sí, esta es la primera, la reconciliadora. A ver qué cosas raras salen, porque hemos metido personajes raros, como por ejemplo Vegeta, de Dragon Ball, obviamente, contra... Sanji, uff, es que está saliendo cosas, uff, complicadas. A ver, yo la verdad que a Vegeta tampoco le tengo tanto cariño. O sea, está ahí, pero... A Sanji tampoco tienes mucho cariño. No, no, uff. Ese, claro, Sanji es el tío amable y el otro es todo lo contrario. Eso es verdad. Por fuerza, más fuerte de Vegeta. Hombre. A ver, no nos vamos a meter en ese lío de series de nivel de poder, pero... Aún así. Le mete una. Por fuerza, Vegeta debería ser más fuerte, obviamente, pero... Yo voy a seguir mis ideales y voy a matar a Sanji. Matarías a Sanji o no así. Aunque saliese Mr. Satan contra Sanji, mataría a Sanji. Sale una pelusa y me mata a Sanji. A ver, yo quiero mucho más a Sanji, pero... Realmente, en el mundo de Dragon Ball, en el universo de Dragon Ball, Vegeta es más importante que Sanji en el de One Piece, quizás. Bueno, a ver, te están metiendo un reo. ¿Por? Hombre, dice Luffy, no puedo ser el rey de los piratas sin Sanji. A ver, eso es verdad. Goku se asura a Vegeta. A ver, Goku sin Vegeta... Si no está, él vive igual. Pero no habría funciones. No habría funciones. A ver, yo por preferir, prefiero que se muera Vegeta, que es más borde y eso y a Sanji y todos le tenemos cariño, ¿no? Así que yo diría que prefiero que se muera Vegeta, sí. Así que sigamos. ¿Quién prefieres que se muera? Sakura. Esta, va a ser esta. ¿Pinta más a muerte? A ver, Nakamas. A que salga Sanji y va a mordir a Sakura. Muy difícil tiene que ser para que nosotros no elijamos que el otro muera. Sakura o verás que sale uno de dificilísimo. O Wendy o... O sea, Nakamas, os lo juro, están siendo personajes muy parecidos. Por ejemplo, pero por favor, mirad todos los nombres que hay, seguir el cursor. Mirad todos los nombres que hay. Bueno, esto no lo veis porque está un poco abajo. Pero hay un montón de nombres y está saliendo personajes súper parecidos, siendo aleatorio. Este no lo vais a ver. Este ahora mismo no lo vais a escifrar. A menos que giréis el móvil o el cuello o el ordenador. No lo vais a ver de momento, es un spoiler. Pero los demás, si estáis viendo, hay muchísimos personajes y salen personajes favoritos... Joder, ¿favoritos preferidos? Parecidos. Vale, Sakura contra Wendy. Yo me quedo con Wendy, me da igual. Yo me quedo con Wendy también. También. Se ha curado mucho asco. Se ha curado mucho asco. Wendy es más graciosa porque se está tropezando todo el rato y eso... Es que es mona. También es más mona. Sí, claro. Wendy es de Fairy Tail, por cierto, que no sé si lo habéis visto la serie o no. Me imagino que sí, porque todos los Nakamas me estáis pidiendo que haga... ¿Quién prefieres que se muera de Fairy Tail y todo eso? También dejadme en los comentarios si prefieres que haga solo de la misma serie o, como en este caso, mezclando cuatro series o las que sean y así. Así que nada, yo creo que queda bastante claro que los dos preferimos que se muera Sakura y Wendy sea... Yo de toda la comunidad prefiere que muera Sakura. Sí, incluso te vas a Alaska del Norte. En cualquier momento de la serie. Sí. Vale, pues sigamos con la cuarta opción que sería ¿Quién prefieres que muera? ¿Happy? Pensad que era Wendy, ¿eh? Está aquí, Nakamas, está aquí la aguja, por si no la veis. Si repite, cambiamos. Happy, mira, si sale Chopper es un canteo, porque esto es aleatorio. Si sale Chopper, o sea, enseño la cara. Gohan, Gohan, como queráis decirlo, nosotros lo decimos en español, pero... Aunque tiene muchos haters, Gohan. Dependiendo del país. A ver, por ejemplo, a Niki le gusta mucho Gohan. A ver, coño, que Happy es un puto gato y ya está. A ver, Happy es un gato y... A ver, que es majo y eso. Hace gracia a veces y ayuda a Natsu a volar, pero realmente yo prefiero que viva Gohan. Sí, el hijo de Luffy. ¿De Luffy? De Goku. ¿Gohan es el hijo de Goku? Teoría. Teoría, es Luffy. Es Gohan, el hijo de Luffy. A ver, yo por preferir prefiero que se muera... Nah, sí, Happy. Que se muera Happy. Está muy desequilibrado este. Ay, sure. O sea, pobrecito, pero... O es que son diferentes. Aunque habrá gente que prefiera que se muera Gohan, claro. ¡Sasuke! Mira. Solo puede salir Zoro aquí. A ver, si sale Zoro es un canteo porque... Mira. Habremos dividido a todas las comunidades de One Piece en dos. Yo me voy de aquí. O en tres. Momo, Sasuke o Zoro. Mira, si sale Zoro, enseño la cara. Uy, me cago. Chopper. Vale, y Chopper. Sasuke contra Chopper. ¿Quién prefieres que se muera tú? Yo, Chopper, pero... 100 veces. Pero Chopper es... Pero sufriendo nada más. ¿Cómo? Pero es Chopper. Que joder a Chopper. ¿Sabes que realmente ya le falta un brazo? Es más fácil. Joder, eso sí que es spoiler. A ver. A ver si lo han pedido el vídeo es que ya... Chopper al suelo, eh. A ver, yo no. Yo prefiero que se muera Sasuke. Por actitud de sobrado. Hay mucha gente que le odia. A mí me gusta, pero es un sobrado. Prefiero que muera él y Chopper salve a Luffy del mundo. Sí. Justo, iba a hacer eso. A ver. Siguiente opción que sería... ¿Quién prefieres que muera? Shikamaru, el genio increíble que me encanta. O... Va a ser Luffy. Trunks. Es interesante, es interesante. Trunks. ¿Qué Trunks? Primero, ¿qué Trunks? Niño. Generalmente. ¿El que viene el futuro? Nada, hay que ser uno. ¿El que viene el futuro, el niño o...? No sé. O sea, el estándar en el que piensas. El EGT. Que es un muero. A ver. Yo pienso y se me ocurre el niño. A veces él. Que es un... Sin más. ¿El de futuro? Sí. Vale. Trunks este de que viene el futuro y tal... Versus Shikamaru, eh. Yo me quedo a Shikamaru, la verdad. Me cae mejor. Es que hay... A ver. Sin más. A Trunks le gusta mucho a mucha gente también, pero... Además que de su familia ya vive Vegetta para mí. Así que... Que se fuera. De momento. O sea, que muere Sandy con choppers. Joder. Está pillando todo. Es que Luffy, pobrecito. Y el abuelo también será muerto a veces. Ah, no, no. El abuelo no. Vale, yo creo que... También me quedo con Shikamaru. Pobre Trunks, que a mucha gente le gustará. Pero para mí no. Es que está sobrevalorado. También. Siguiente opción. Naruto. Buf. Un peso pesado. Como salga Luffy, se caen los dislikes. Pero va a salir... ¡ZORO! Anda, un zorro y un zorro. A ver. Joder. Está siendo bastante interesante esto, pero... A ver. Sí, está claro. Es como comparar Luffy contra Sasuke. Realmente digo. Primero y segundo contra... Sí, pero... No, Sasuke no es el segundo. ¿Por qué no? Sasuke es el primero siempre. Naruto contra Zoro. Yo mato a Naruto. Personalmente. A ver, Naruto ya ha muerto. Spoiler pequeño. Capítulo 495. A ver. O sea, ese es justo. Te imagino. Seguro que alguien lo mira. A ver, no sé yo, ¿eh? O sea... A ver. Es que Naruto es muy pesado. Sí. A ver, que Naruto mola mucho y todo lo que tuviera. Mola mucho, le he echado muchos cojones, pero realmente es un poquito pesado. Zoro, Zoro. O sea, Zoro sale de Luffy y elijo a Zoro. Y es buen guía turístico. Y hace la paella. Yo me quedo con que muera Naruto, sí. Hostia. Puto suena a Naruto. Que ya tiene Boruto. Sí, bueno. Ya tiene un hijo. Ya tiene un hijo. Ya puede morir. A ver. Vamos a hacer el último, Nakamas. Mr. Satan contra Luffy. O Natsu. O que casi. Erza. A ver. Está desmedido. Este no se puede hacer mucho porque la fuerza es parecida, pero... No. Mr. Satan contra Erza. Bueno, aquí no hay mucho que hablar, la verdad. Nah. Yo me quedo Erza. Es que Mr. Satan es para que te salga con uno de risas. Ya. Claro, es que no es comparable. Yo pondría otro. Sí. Porque este ha salido muy... Sí. Mr. Satan con otro o... Que salga uno... No. Que salga uno duro. Venga, uno nuevo. Venga. Si no opinas mucho porque es que no hay mucho que decir, Nakamas. Uf, Natsu. Este es duro. Es muy duro. Es un protagonista. Contra... Todavía no ha salido el mejor de todos. Uy, no está. Uf. Natsu Hashirama. Bueno, es que a Hashirama le he puesto porque es conocidillo, pero tampoco es... Nah, pero no hay cariño realmente. Nah. O sea, te da igual matarlo. O sea, todos mataríamos a Hashirama y nos quedaremos con Natsu, que es un protagonista. En verdad se han quedado muchísimos por salir. Sí, hay muchos personajes que todavía no han salido, como por ejemplo este. Sí, este. Tiene que salir. No vamos sin que salga. Que sería Rock Lee. Que gana. Este a mí me gusta. Se va a pillar, ¿eh? A mí me gusta este. Lo he puesto porque me gusta. A mí no porque... Pero claro, a mucha gente no le gustará. Rock Lee. Hostia, lo he puesto acá ahora. Bubu. Pues... Pero que, ¿cuál es? El pequeño. Es que el pequeño es malo. Nah, el gordo. Que es bueno y el otro es bueno también. El gordo. Porque el gordo es bueno y Rock Lee también. Yo me quedo a Buu gordo, ¿eh? ¿Sí? Sí, en fin de cazos. A ver, yo me... Yo mato a Bubu porque Rock Lee me cae mucho mejor. Pero... El otro gordito. Ya. Pero... Bueno. Vamos a hacer una más. A ver si sale algo interesante y ya lo dejamos. La leyenda. Trunks, no. Que he repetido. Este no vale. Este es el primero. ¿Quién prefieres que muera? ¿Grey? Grey mola. Personaje secundario, por lo sé decirlo. Contra... Krilin. También muy secundario. Uf. Krilin es muy amigo de Goku. Y tiene la voz de Luffy. Sí, pero... Ha pillado ya más en la serie. A Krilin, si le matamos no pasa nada porque habrá muerto 20 veces. Es que claro, si ya ha muerto dice una más. Aunque, claro. Podemos hablar de otros spoilers de Grey Day también. A ver. Ya no. No sé, yo por preferir... No sé. Es que Grey tampoco le tengo mucho cariño. Me gusta, pero... O sea, a Krilin es el mejor amigo de Goku. Es como si matas a Usopp para Luffy. Uf. Es que eso... Y yo no maté a Usopp para hacer daño a Luffy. Sí, claro, pero... Yo pienso... Goku ya ha visto morir a Krilin. Muchas veces. Sí, pero nunca estás lo suficientemente preparado como para ver morir a Krilin otra vez. Sí, pero es como... La comidilla. Siempre... Siempre va a pillar Grey. Sí, pero... Y Grey mola. Es fuerte. Yo, personalmente, me cargo a Grey. A ver, es que... ¿Hasta qué punto te cae bien? Es que tampoco es... A ver, yo voy a matar a Kirilin. Es que... Grey... Está calvo. Yo no. Yo a Grey. Que es un poco suplapotitas. Todos los suscriptores calvos. Venga, la última. Madre mía. Madre mía es la leyenda. Cerca. Es que cerca está la leyenda. La leyenda... Nakama, si queréis que la leyenda salga en otro vídeo, decírmelo. Y esta leyenda, de aquí, saldrá en otro vídeo. Personaje oculto. Pero esto es nada mi contra... Sasuke. A ver, no es comparable. Otro, otro. Cambian teto. No es comparable. Vamos a hacer otro nuevo, porque eso no es comparable. Piccolo, está bien. Piccolo contra... Tío majo. Vegetta, uff. Que ha salido ya. Sí, pero este mucha gente se lo pensaría. No sé. Es que... La gente tiene mucho cariño a Piccolo. Tú piensas que... No entiendo por qué. Es verde. Y es majo. Y enseña algo a vestirse. Pero mató a Goku. Sin querer. Aunque Vegetta quería matarlo. Está bien. Pero esto no es la defensa de Goku. A ver, Vegetta es más importante de la historia, pero Piccolo es... Yo he matado a Vegetta. Sí. Pero antes me quedo con él. Sí. O sea, ¿no le he matado para alguien? No sé quién era Vegetta contra. No me acuerdo. Sanji. Era Vegetta contra Sanji. No, me he quedado Vegetta. Pues ahora me he matado a Vegetta. Ah, no. O sea, Piccolo está por encima de Sanji. También. Pues nada, Nakamas, eso sería todo. Espero que la ruleta os haya gustado mucho. Compartéis vuestra opinión en los comentarios. Y lo mismo, decir si os gusta más hacerlo con ruleta, si es mejor que lo pensamos mi hermano y yo para intentar jodernos un poco. Si lo mezclamos los animes o no. Claro, si queréis mezclar los cuatro animes, si queréis que sea todo un anime en plan ruleta de Fairytale, ruleta de Naruto con solo personajes de Naruto y así, Nakamas. Como queréis vosotros. Lo vamos a hacer como queráis, va a ser divertido igual. Así que lo importante, poned vuestra opinión en los comentarios y decidimos. Así que nada, Aniki se va a despedir como siempre de forma efusiva. Los suscriptores, ¿no? El Aniki, ¿o no? Así que nada, Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. Y va a salir el último antes de irnos. ¡Sakura no! ¡Qué asco! ¡Por Dios!